Toda la noche sin parar, cantando las alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, eres el Rey Toda la noche sin parar, cantando las alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, eres el Rey Toda la noche sin parar, cantando las alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, eres el Rey Toda la noche sin parar, cantando las alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, eres el Rey De Israel Aleluya Toda la noche alabando al Señor, exaltando su nombre Aleluya Señor Señor te adoramos Alabando al Señor Porque eres el Rey de nuestra vida Eres el Dios Todopoderoso Y ve A su nombre Aleluya El Señor es mi Rey ¿Cuántos lo creen? Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi Todopoderoso El Señor es mi Luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El Señor El que guía mis pasos El que entiende mis brazos El que extiende sus brazos El Creador de los cielos El Señor El Señor El Señor es mi Rey Mi Todopoderoso Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey Y el que me hace brillar, el que me hace brillar Me gozo, el que guía mis pasos El que tiene sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, mi todo Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, me gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos Por última vez El Señor es mi rey, mi todo Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey Y el que me hace vibrar, el que me hace vibrar Me gozo El que guía mis pasos, el que tiene sus brazos El creador de los cielos Oh, sí, Señor Cristo vive ¡Vive! ¡A su nombre! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¿Cuántos han venido a adorar al Señor en esta noche? ¡Levanten sus manos al cielo! ¡Y adoralo porque Él está aquí! ¡Aleluya! Y Crisones ha muerto ¡Está vivo! Crisones ha muerto ¡Él está vivo! Pero con mi Crisones ha muerto ¡Está vivo! Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Y Crisones ha muerto ¡Está vivo! Pero con mi Crisones ha muerto ¡Él está vivo! Crisones ha muerto ¡Está vivo! Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Y Crisones ha muerto ¡Está vivo! Y Crisones ha muerto ¡Él está vivo! Y Crisones ha muerto ¡Él está vivo! Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Y Crisones ha muerto ¡Él está vivo! Mi Cristo no está muerto, pero que mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Aleluya, Él está vivo, resucitó el tercer día Y hoy podemos gozarnos en esa victoria hermosa Oh, todos, adorando al Señor Lanzando para el Señor, para Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en su nombre Hay mucha forma de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay mucha forma de glorificarle Pero ahora yo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Haré así por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Oh, sí Señor Nos hacemos más mil por causa Jehová Nos humillamos delante de tu presencia Aleluya, aleluya Aleluya, a su nombre Aleluya, a su nombre Aleluya, a su nombre A su nombre, aleluya, aleluya Celebraré a Jehová Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová ¡Oh Señor! ¡A su nombre! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Oh Señor! ¡Hay poder en tu nombre!